¡Este va a cantar! ¡Vamos a levantar! ¡Está dentro! Si paso por mi provincia con tu familia de aquero verás que lindo es el río desde el puente carretero ¡Este va a cantar en mi recuerdo de amores y de nostalgia! ¡Por el sol es penasado! ¡Este es el tierra y la mamá! ¡Este va a cantar! ¡Se da el puente carretero que va portando el camino para llegar a los brazos donde me esperan que en contra de mi tierra me acorre menos a la marca para que nunca te olvides a lo más alto que pongas ¡Vamos a levantar! ¡Qué hermoso choque de la familia! ¡Por nada alile de viajero lo que siente en mi paisano seguro que antes que veré como se quiere en mi hermano Y cuando llega la noche te pasas a mirarte el río se vuelve el mundo al lado Debe estar con el cruzillo Pondita que va naciendo De mi corazón travieso Que se cosquilla en el alma Cuando se vende el silencio Que no se vende el infierno Que atore des a la banca Para que nunca te olvides Que no se vende el silencio